Muy buenos días y muchas gracias a todos por su presencia hoy. Creo que estamos ya distribuyendo la documentación como se hace habitualmente. Y paso a detallarles los principales asuntos que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta mañana. En primer lugar, se ha comunicado al Consejo de Gobierno los datos relativos a cuál es el estado de situación y de ejecución de la RIS III, la Estrategia de Especialización e Innovación Inteligente en Castilla y León, los datos correspondientes al año 2022, que son los definitivos, y al año 2023, que todavía queda el trámite ante la Unión Europea. Por lo que respecta al año 2022, ya hablamos de la ejecución del periodo 21-27, que es el periodo actual de programación. El objetivo, saben ustedes, para todo el periodo es la inversión de 14.500 millones de euros en Castilla y León en materia de innovación y especialización inteligente. En el año 2022, la ejecución de ese año alcanzó 1.814 millones de euros, 1.813,8 millones de euros, de los cuales la Junta de Castilla y León, la Administración Autonómica, aportó 442 millones de euros. El resto es fundamentalmente inversión privada. En definitiva, el total del que estamos hablando del año 2022 asciende a 1.814 millones de euros de inversión. La inversión pública son 758 millones de euros y el resto, 1.056 millones, es inversión privada. De la inversión pública, esos 758 millones se dividen 442 millones aportados por la Junta de Castilla y León y 316 millones corresponden a las aportaciones que son capaces de captar el resto del sistema público de ciencia y tecnología, que incluye fundamentalmente centros tecnológicos, universidades y centros públicos de investigación. Por tanto, en Castilla y León la distinción es que estamos hablando mayoritariamente de una inversión hecha por las empresas, pero donde la aportación pública es relevante, tanto la aportación de la Junta de Castilla y León como la aportación de los centros de investigación, de los centros tecnológicos y de las propias universidades. Esto ha hecho que la nuestra sea una de las comunidades que más ha crecido en los últimos años en todo lo que es la I+, de Masí. Desde el año 2016 hasta el año 2023 fuimos la tercera comunidad autónoma con más crecimiento en I+, de Masí, lo que nos sitúa hoy como la quinta comunidad autónoma en términos de porcentaje de gastos respecto del Producto Interior Bruto. Es especialmente relevante el peso que tienen en Castilla y León las mujeres investigadoras, cuatro puntos por encima de la media nacional. ¿Tienen ustedes cuál es el contenido y objetivos de estos planes? Y sí decir respecto al año 2023 que si del año 2023 la cifra de inversión de la Junta de Castilla y León alcanzó los 497 millones de euros frente a los 442 millones del año precedente, lo que supone también un incremento nuevo, pero todavía este dato no ha sido certificado, no ha sido evaluado en las reuniones de las comisiones de seguimiento ante la Unión Europea. Sí que es cierto, por tanto, que estamos cumpliendo los objetivos previstos durante este periodo en materia de innovación, en materia de I+, de Masí, que esto está haciendo que el Castilla y León esté entre las comunidades con mayor crecimiento en materia de investigación, de innovación, la tercera en este último periodo, y que a día de hoy estemos los quintos entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje de inversión en I+, de Masí en relación con su Producto Interior Bruto. En un segundo lugar, señalarles que mejoramos las retribuciones de los agentes medioambientales en cumplimiento del acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores y, muy particularmente, con el acuerdo de la mesa sectorial. Se crea un nuevo complemento específico y, una vez que se apruebe la nueva relación de puestos de trabajo, 666 efectivos de agentes medioambientales de la consejería verán incrementada su nómina mensual en 90 euros, cumpliendo así con el acuerdo, como les digo, de la mesa sectorial de la función pública y se reconoce, por tanto, el incremento de trabajo que estas personas, que estos profesionales han venido realizando en los últimos años, como consecuencia también del crecimiento de la masa forestal, de los espacios naturales, de los trámites ambientales que tienen que realizar en todos los sentidos y de la protección que, lógicamente, Castileón tiene relación con este sector tan importante para nosotros. Para ayudas humanitarias en ocho regiones del mundo, en situaciones de una crisis cronificada, destinamos 356.000 euros. Se realizan a través de varias ONGs y se centran fundamentalmente en África, América Central, América del Sur y el Caribe. Si tienen ustedes el detalle, ahí lo tienen en la documentación para analizarlo, pero entre los beneficiarios de estas ayudas para gestionarlas en ocho regiones a nivel mundial, está Cruz Roja, Médicos del Mundo, el Grupo de Rescate Esperiológico de Montaña, la Fundación Plan Internacional y UNICEF. Se aprueban 300.000 euros para la instalación de un sistema de archivos móviles en instalaciones de la Junta de Castilla y León, en este caso, en León. Estamos hablando de las instalaciones que disponemos en el polígono industrial de Santoveña de la Valdoncina, Onzonilla, León. Se instalará en el edificio recientemente acondicionado y se garantizará la custodia de estos expedientes que se han generado por los distintos servicios de la Junta de Castilla y León, en León. 173.000 euros para impulsar acciones de innovación en diversos sectores con cargo a los fondos FEDER y destinando estos recursos a varios clústeres. En concreto, hablamos de cuatro clústeres y 173.000 euros. 50.000 euros para el clúster FACIL, que se dedica a la automoción, para el Talent Toolkit. 50.000 euros para el clúster H2 Castilla y León, que se dedica al hidrógeno. Es un nuevo clúster recién constituido para el proyecto Hidrógeno 24. 50.000 euros para el clúster AFC, que se dedica al hábitat y a la construcción, para el proyecto Hábitat de Talento. Y, por último, 23.500 euros para el clúster CBCIL, que es el clúster de bienes de equipo de Castilla y León para el programa Avance. Tienen ustedes el contenido de cada una de estas actuaciones. Para impulsar la responsabilidad social empresarial en Castilla y León y, de acuerdo con el acuerdo del diálogo social que hemos formalizado con los agentes del diálogo social en Castilla y León, 150.000 euros para ser gestionados por la Fundación Anclaje. Se apoya la labor centrada en proyectos sociales e industriales, creadores de nuevos empleos y actividades, y el impulso y la difusión de la formación entre empresarios y trabajadores. Es uno de los más recientes acuerdos de diálogo social en Castilla y León, en desarrollo también del acuerdo de competitividad empresarial. Este acuerdo de responsabilidad social empresarial tiene una medida, que son estos 150.000 euros que se destinan para ayudas y subvenciones que permitan avanzar en la responsabilidad social empresarial y se gestionará a través de la Fundación Anclaje. Se conceden ayudas para la Fundación Secretariado Gitano para favorecer la inserción laboral de las personas jóvenes. Se apuesta por esta inserción de los jóvenes de la comunidad gitana con ayudas y programas específicos y se desarrollan unos programas de itinerarios integrados de inserción a través del programa CEDER JOVEN. Son 131.000 euros en los términos que les hemos señalado. Una subvención de más de dos millones de euros para la puesta en disposición urgente de vivienda a colectivos vulnerables, mediante una concesión directa de subvenciones a Cruz Roja, Cáritas, Intras y la Fundación Personas. El objeto es financiar la puesta en disposición urgente de una vivienda, alojamiento o dotación residencial a víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Más de dos millones de euros a través de estas asociaciones para facilitar el acceso a la vivienda a las personas con más dificultades. Esto es compatible con las ayudas de alquiler que ya conocen ustedes, pero en algunas circunstancias son personas que no pueden ni acceder a estos alquileres y, por tanto, se produce esta actuación de emergencia para dar una salida a una situación de especial vulnerabilidad que no siempre tiene que ver con los aspectos de escasez de recursos económicos, como hemos señalado. A Radio Televisión Castilla y León para este año una subvención de 21,3 millones de euros para financiar las actuaciones encaminadas a la consecución de los objetivos y necesidades de interés público que tiene la televisión digital terrestre en el ámbito de nuestra comunidad. Saben ustedes que hay una comisión de seguimiento y evaluación de esta TDT que está integrada por un miembro de cada uno de los grupos políticos con representación parlamentaria y que es el órgano encargado de fijar todo lo que es el mecanismo de coordinación en este ámbito a cuyos fines, como consecuencia de ello, se destinan 21,3 millones de euros de subvención. Más de dos millones al soporte de la red corporativa de la Junta de Castilla y León durante los próximos cuatro años. Se busca preservar la seguridad y el rendimiento de los equipos de telecomunicaciones que permiten la actividad de diferentes servicios públicos que presta la Administración autonómica. Se establece como elemento fundamental para proseguir en el proceso de transformación digital de la Administración, aportando además una capacidad de respuesta inmediata ante las posibles incidencias. Una inversión de más de 24 millones de euros para la limpieza e higienización de los complejos existenciales sanitarios de Segovia y Valladolid. Más de 9 millones en Segovia y casi 16 millones en el Hospital Río Ortega y Centro de Especialidades Arturíes de Valladolid. Más de 21 millones de euros para contratar el servicio de hemodidálisis extrahospitalaria para los pacientes de la provincia de León. Estamos hablando de los pacientes de León Capital, Astorga y El Bierzo. Se trata de tres actividades a la semana por paciente durante cuatro horas por sesión para aquellos pacientes cuya función renal esté dañada sin necesidad de hospitalización. El número de pacientes previstos en León es de 407, 205 corresponden a la zona de León Capital, 97 a Astorga y 105 a El Bierzo. En total, 21 millones de euros de inversión para esta finalidad. 12,5 millones para el suministro de endoprótesis digestivas con destino a centros sanitarios de Castilla y León. Estamos hablando del consumo estimado de 2.610 endoprótesis, que es lo que se financia con esta cuantía. 11,5 millones de euros para proteger la información sanitaria frente a los riesgos de la ciberseguridad. Es el suministro, instalación y mantenimiento de una infraestructura de protección denominada Centro de Operaciones de Seguridad, destinada a la salvaguarda y respaldo de toda la información sanitaria que tiene la Junta de Castilla y León y que alguna de ellas es de especial sensibilidad porque afecta a los ciudadanos y, por tanto, tienen que ser ciberseguros y protegidos de cualquier riesgo de intromisión. 1,8 millones de euros para suministros con destino al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Es el suministro de reparación percutánea de válvulas auriculoventiculares. Como les digo, 1,8 millones de euros en el ámbito de la cardiología. Más de un millón de euros en material y mantenimiento de equipos para la prevención y detección precoz del cáncer colorectal. Estamos hablando de 1,098,000 euros para adquirir 456,000 dispositivos para la realización de test de sangre oculta en heces que se distribuirán para los centros asistenciales en Castilla y León. La prevención del cáncer colorectal se ha incrementado en la población diana y desde el 1 de abril de este año 2024 llega hasta los 74 años. Se dirige, por tanto, tanto en hombres como en mujeres este cribado a las personas entre 50 y 74 años, aumentando lo que teníamos ahora como rango y, por tanto, teniendo que adquirir más dosis. Son 456,000 dosis. Aprovecho la ocasión y el servicio público que ustedes representan para dirigirme al conjunto de la ciudadanía para recordar que este servicio está disponible, que es un cribado recomendable porque permite la detección de uno de los cánceres más prevalentes en nuestra comunidad, que es el cáncer colorectal y que animamos a cualquier ciudadano que esté en este rango de edad entre 50 y 64 años a que se realice esta prueba, que es una prueba sencilla, no invasiva y que es muy útil para la detección precoz de cualquier tipo de tumor en este ámbito. 300.000 euros para proyectos quirúrgicos de oftalmología en la gerencia asistencial de Ávila. Estamos hablando de 418 procesos de oftalmología dirigidos a reducir a esta desespera. Ven ustedes que hay un bloque muy relevante de decenas de millones de euros en esta ocasión destinadas a la sanidad en este Consejo de Gobierno. En el caso de la Consejería de Familias y Guarda de Oportunidades, se autoriza la aportación de 13.500 euros para sufragar el funcionamiento de la red española de albergues juveniles. Es impulsar la presencia del alberguismo juvenil a nivel internacional y promover la movilidad de los jóvenes a través de estas instalaciones por todo el territorio de España. La Junta vuelve a congelar un año más los precios públicos de los programas de conciliación madrugadores y tardes en el cole. Saben ustedes que tenemos bastantes programas de conciliación. Además, en el próximo curso ya se instala completamente la educación gratuita infantil de 0 a 3 años. Tenemos varios programas, como saben ustedes, de prestación de servicios, el programa Crecemos, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de madrugadores y tardes en el cole, que tan buen servicio está dando y cuyo coste para este curso próximo va a ser de 5,3 millones de euros y permite conciliar la vida laboral y familiar y, por tanto, seguir favoreciendo algo en lo que estamos muy comprometidos y una vez que hemos alcanzado el máximo histórico de mujeres ocupadas en Castilla y León. La cantidad de las aportaciones de los usuarios no ha variado desde el curso 17-18 y, por tanto, se vuelve a congelar lo que es especialmente importante en épocas de alta inflación como apoyo a las familias. Además de esta congelación, como les digo, que permite mantener el precio en 3 euros por día para aquellos alumnos esporádicos que aboran el servicio por días concretos y 16 euros al mes por usuario habitual para cada uno de estos programas, independientemente de los días y del tipo de duración. Y a esto se establece, además, una serie de bonificaciones y exenciones en el pago de la tarifa por mes en el caso de familias numerosas, familias numerosas de categoría especial, personas con discapacidad, familias que sean víctimas de altos terroristas o usuarios que se encuentren en el acogimiento familiar o residencial, así como bonificaciones y exenciones condicionadas a la capacidad económica. En el programa madrugadores en el último curso, el curso 23 y 24, se desarrolló en 375 centros educativos con un total de 13.473 alumnos y el programa tardes en el cole se desarrolló en 13 colegios con 257 usuarios, lo que da idea del impacto de esta actividad mayor en madrugadores que llegamos a casi 13.500 personas, algo menor pero importante en tardes en el cole que hablamos de más de 250 usuarios. Se aprueba el currículo de técnico superior de artes plásticas y diseño de proyectos y dirección de obras y decoración. Pertenece a la familia profesional artística de diseño de interiores. La estructura de este ciclo formativo se divide en dos cursos académicos y 1950 horas lectivas totales, lo cual nos permite avanzar en más ciclos y familias y oferta en el caso de la formación profesional. Por lo que respecta a cultura y turismo y deporte son varios los expedientes en esta ocasión. 125.000 euros para la celebración de la Vuelta Ciclista Internacional de Castilla y León que en este caso se celebrará en formato de clásica de un día que se disputará el 23 de julio. Son 199,7 kilómetros, casi 200 kilómetros y participarán 15 equipos entre los que estarán todos los equipos profesionales españoles y siendo el resto formaciones extranjeras. 100.000 euros para la celebración de la primera Vuelta Ciclista Castilla y León Sub-23 Élite. Lo organiza el Club Deportivo Federado Entre Sierras. Esta prueba se realizará entre los días 24 y 28 de julio y transcurrirá por las provincias de Ávila, Salamanca, Zamora, Palencia y Valladolid. Participarán en esta prueba equipos internacionales y nacionales además de selecciones nacionales. Como ven ustedes reforzamos la idea de la Vuelta Ciclista Castilla y León bajo el concepto de clásica de un día y creamos la primera Vuelta Ciclista Sub-23 fomentando por tanto el deporte base en Castilla y León. 110.000 euros para la organización del Open Castilla y León de Tenis Villa del Espinar en esta edición. Castilla y León se convierte en un importante lugar de referencia para un buen número de figuras del tenis internacional en estos campeonatos internacionales de España en pista rápida que se celebran en la Villa del Espinar. Sin cambiar de consejería ni de actividad el deporte 67.000 euros para proyectos de promoción del deporte para personas con discapacidad. El objetivo es integrar y normalizar la práctica deportiva de las personas con discapacidad en Castilla y León en condiciones de igualdad. En este año 24 se implementarán cinco proyectos relevantes entre los que incluimos tiempos paralímpicos Castilla y León 2024, deporte para personas con discapacidad en prisión o Increíbles 24 que es un documental que se realizará tomando como ejemplos varios deportes llevados a cabo en Castilla y León por personas con discapacidad. 68.000 euros para el programa de apertura de monumentos del Camino de Santiago francés y de la exposición de las Edades del Hombre. Se colabora con las diócesis y archidiócesis de la Iglesia Católica que sean titulares de templos incluidos en el programa de apertura de documentos en el Camino de Santiago francés a su paso por Castilla y León así como en el entorno de Villafranca del Bierzo donde se celebra la sede de la exposición Las Edades del Hombre bajo el título Hospitalitas en esta edición 2024. Se declara Bien de Interés Cultural con categoría de Bien Mueble la tabla de la Escuela de Brujas Los Santos Juanes. Es un óleo sobre tabla de la Escuela de Brujas que se data en un periodo que abarca a finales del siglo XV y principios del siglo XVI y con esto en función de la normativa del patrimonio histórico se evita una posible salida del país de este bien lo que supondría una importante pérdida para el patrimonio histórico español. Y sin más dos asuntos adicionales para comentarles en relación con los acuerdos del Consejo de Gobierno de Castilla y León el primero de ellos es comunicarles la aceptación del cese a petición propia del director gerente del EZIL don Javier Francisco Javier Luis le deseamos la mejor de las fortunas y le agradecemos el servicio prestado y le deseamos también esta cuestión del motivo personal que ustedes conocen pues suerte en su situación y condiciones personales y familiares y una siguiente cuestión última que hemos conocido justo ahora a las doce de la mañana que es el dato de España sobre la valoración de los servicios sociales que se publica y que se llama vamos bajo el concepto de DEC es la información que tenemos de la valoración de los servicios sociales en el conjunto nacional Castilla y León saben ustedes que encabeza la gestión del sistema de dependencia y según el dato del informe DEC que se ha publicado hoy mismo correspondiente al año 2023 encabezamos también el número de profesionales por habitante las plazas residenciales con financiación pública las plazas en centros para personas con discapacidad y el sistema de dependencia dentro de España somos líderes en servicios sociales entre las comunidades de régimen común y por tanto a un nivel muy próximo al de las comunidades de régimen foral en el conjunto de los servicios sociales le superamos en todo lo anteriormente dicho lógicamente en este aspecto influye no solamente el especial régimen de financiación que tienen las comunidades de régimen foral sino que además estas comunidades autónomas gestionan son las únicas que lo hacen el ingreso mínimo vital y este elemento lógicamente computa favorablemente dentro del índice DEC lo que hace naturalmente que dentro de lo que podría ser nuestra liga las comunidades que no gestionamos y no tenemos transferido el ingreso mínimo vital y que nuestro sistema de financiación es el sistema de financiación de régimen común somos los primeros en calidad de los servicios sociales dentro de España superamos holganamente la media nacional el sistema de servicios sociales de Castilla y León alcanza la excelencia según este informe en el apartado de derechos y obtienen la mayor puntuación entre todas las comunidades autónomas en este apartado claramente por encima de la media nacional Castilla y León continúa mostrando según dice el informe DEC un sistema equilibrado con uno de los mejores ratios entre cobertura y gasto en el apartado de cobertura Castilla y León se encuentra por encima de la media estatal y es la que obtiene la mayor puntuación de toda España en el apartado de cobertura y la comunidad destaca especialmente en profesionales por número de habitantes dependencia y somos líderes con una nota de 8,9 en este ámbito así como en plazas residenciales de financiación pública para mayores de 70 años donde también estamos a la cabeza de toda España duplicando la media estatal de esta forma el índice DEC viene a certificar la calidad de los servicios públicos en nuestra comunidad que es una verdadera pasión que tenemos en esta tierra tenemos como saben ustedes el liderazgo en el sistema educativo el liderazgo en el sistema de dependencia somos la primera de España entre las comunidades de régimen común en el sistema de servicios sociales y los cuartos de toda España en el sistema sanitario según hemos conocido también recientemente y sin más pues quedo a su disposición sobre cualquier asunto que estimen oportuno realizar sobre estos temas o sobre cualquier otro que sea de su interés Sí, hola ¿qué tal? Buenos días Tenía varias cuestiones sobre los acuerdos aprobados hoy tenía dos preguntas en cuanto a las ayudas de acción humanitaria me gustaría saber si esta partida incluye algo para Gaza y si la Junta ha destinado alguna partida para esta crisis humanitaria y luego sobre el incremento de la subvención a RTV de 1,1 millones me gustaría saber a qué se debe y sobre otros temas comunidades como ¿La segunda pregunta es? Sí, el incremento que hay de 1,1 millones a la subvención anual a RTV y luego ¿a qué se debe? Y luego sobre otros temas comunidades como Murcia, Valencia y Andalucía han indicado que ya están al límite de su capacidad para acoger migrantes no sé cuál es la situación en la comunidad si tienen calculado o cuantificado cuál es ese tope que podría asumir Castilla y León y en qué porcentaje se encuentra ahora mismo Gracias Sí, pues gracias gracias a usted lo que tenemos en el presupuesto para actuaciones de ayuda humanitaria en este ejercicio alcanzan los 600.000 euros del total disponible para todo lo que es el tema de cooperación al desarrollo estaba examinando a ver si soy capaz de encontrar el dato concreto que yo mismo me he desordenado la documentación y me ruego me disculpe en un momento que yo mismo me he desordenado Sí. Nosotros destinamos aproximadamente el 10% de las cantidades que tenemos para cooperación y desarrollo a ayudas de emergencia, que esta es una cantidad que está dentro de lo que los estándares internacionales estiman como más adecuado, que el 10% sean cuestiones de emergencia por crisis humanitarias y el resto tengan que ver con ayudas a la cooperación y desarrollo, distinguiendo por cooperación y desarrollo aquellas que son de carácter más estructural, que provocan cambios determinados y que siguen funcionando y dando beneficios cuando desaparece la ayuda de aquellas de carácter humanitario por circunstancias excepcionales. Por tanto, el 10% de todo lo que es la cooperación de desarrollo destinamos a esta ayuda del ámbito de emergencia internacional. En este caso, lo que destinamos son 356.000 euros y nos quedamos reservado una partida de aproximadamente unos 240.000 euros para el caso de nuevas necesidades que pudieran surgir. Como estas ayudas humanitarias en muchas ocasiones dependen también de la propia existencia de una organización internacional que pueda gestionar la ayuda, de la capacidad de hacer efectiva esta ayuda en el territorio, que no siempre es algo sencillo, garantizar que el beneficiario es el que llega efectivamente la ayuda, nos hemos reservado una cantidad de 240.000 euros por si fuera oportuno poderlo utilizar a lo largo del ejercicio. Nos queda medio año, puede haber más crisis humanitaria de alguna naturaleza y no excluimos, por tanto, cualquier nueva colaboración o cooperación que fuera oportuna, si surge la posibilidad de que se nos ofreciera alguna organización de carácter nacional o internacional que opere en el ámbito local. Las que tenemos hoy son ofertas, todas ellas, que indudablemente precisan de esta ayuda de emergencia. Sin lugar a dudas, pudiera haber más en el futuro y también pudiera haber situaciones de emergencia que tengamos hoy presentes, pero que no haya posibilidad de organizaciones internacionales que puedan establecer la canalización adecuada por el contexto determinado de la zona de esta ayuda para llegar a donde queremos que llegue, que es al beneficiario definitivo de la ayuda de emergencia. En lo que tiene que ver con la subvención a RTVE de Castilleño es la cantidad que ha acordado el Consejo al que les he hecho referencia. Nosotros siempre lo hacemos con transparencia y lo hacemos contando con la participación del Consejo donde están todos los grupos políticos representados en las Cortes de Castilleño. Tengan ustedes en cuenta que son cantidades que vienen a ser comparables en el tiempo con las actualizaciones conforme a lo que es la evolución del coste de la vida y, por tanto, es la cantidad que corresponde a este ejercicio. Y la última de las cuestiones, el tema de inmigración. Sabemos que la próxima semana habrá una conferencia sectorial y nosotros reiteramos la posición que hemos mantenido siempre, la posición que siempre hemos defendido como Junta de Castilla y León, que es que esta es una tierra de acogida. Desde el año 2021 viene habiendo acuerdos en la conferencia sectorial sobre la distribución de inmigrantes. En el caso concreto de esta ocasión también existen acuerdos por consenso entre todas las comunidades autónomas y a otros nos parece que esta vía del consenso tendría que ser para siempre la más adecuada. Nosotros, lógicamente, hemos asumido unos compromisos que cumpliremos y que damos garantía, por tanto, del ejercicio de los mismos en las condiciones que venimos ejerciendo desde que esta crisis humanitaria ascendiera al nivel que ascendió en el momento que lo sufrimos hoy en día y que particularmente es muy relevante desde el año 2021. Sí, sobre este aspecto, no sé con qué postura se encuentran ustedes más cómodos y con el vicepresidente de la Junta, que señala a inmigrantes marroquíes en sus redes, o con la Confederación Episcopal, que acaba de denunciar la demagogia que supone relacionar a la delincuencia e inmigración. Y luego, sobre las ayudas a Gaza, no me ha quedado claro si no las aprueban porque no tienen seguridad de que haya organizaciones que ofrezcan eso, que el dinero realmente llegue a la población. Gracias. Sí, sobre el asunto que usted plantea, nosotros hemos dado ayudas a aquellas ONGs que, cumpliendo las condiciones, han presentado proyectos que ofrecen garantías de llegar estas cantidades al territorio. Las que se nos han presentado y cumplen las condiciones son estas. Pero también es verdad que nos hemos hecho una reserva de 240.000 euros adicionales por si hubieran crisis humanitarias nuevas o por si alguna de las existentes existe alguna ONG que lo solicitara. No siempre las ONGs lo solicitan o no siempre cumplen las condiciones de la solicitud. Y, por tanto, es evidente que todas las que están son. Pero también nos hemos hecho una reserva por si algunas de las que no lo han solicitado lo puedan solicitar en el futuro o por si hubiera alguna crisis humanitaria que no hubiera ocurrido en el momento presente y que hace adecuado esta reserva para los seis meses que quedan del ejercicio. Por tanto, a nadie se le excluye, pero era oportuno no esperar a final del ejercicio para destinar todos los recursos. Y, por tanto, ya a mitad de año hemos hecho una primera asignación para que se pueda ir gastando, para que exista esa seguridad, para que llegue al territorio. Hablamos de ONG, es muy relevante. Estamos hablando de Cruz Roja, estamos hablando de UNICEF, estamos hablando de organizaciones que operan en el territorio. Y, sin lugar a dudas, esta reserva podría ser que se destinara, y casi seguro que se destine, si hay nuevos casos de ayuda humanitaria o si hay entidades que lo solicitan y pueden gestionarlo en el territorio, que no siempre es posible. Y, en segundo lugar, nosotros estamos muy cómodos con nuestros principios, con los que hemos defendido siempre. Son los principios que defendemos, los que seguiremos defendiendo, los que han hecho que Castilla y León participe en esos acuerdos. Son unos principios basados en la solidaridad entre las comunidades autónomas y son unos principios también basados en el cumplimiento de los acuerdos que hemos alcanzado por consenso en la conferencia sectorial y que son los principios que nos han llevado también a cumplir esos acuerdos bajo el elemento de partida de tierra de acogida. En todo caso, son unos principios que son plenamente compatibles con el pacto de gobierno que dio origen a este gobierno y que es público y notorio y está conocido por todos ustedes. Buenos días. Quería preguntarle en relación a este asunto por el mensaje que ha lanzado a nivel nacional el Partido Popular para que el gobierno haga uso, si lo considera oportuno, de la Armada y tratar de frenar la llegada de cayucos a las costas españolas o controlar un poco esta situación. Ustedes secundan, imagino, esta petición del Partido Popular, pero me gustaría saber, al ser una petición que coincide con los planteamientos, en este caso de Vox, quería saber si también es una manera… Se puede entender que ahora, en este tema en concreto, el Partido Popular hace suyo también, hace suya la postura de Vox. Tenemos una crisis humanitaria muy relevante. España y particularmente Canarias es el lugar donde hoy en día existe más impacto en el tema de esta inmigración y, por tanto, como sociedad tenemos la obligación de poner todos los medios que estén a nuestro alcance y todos los medios de los que disponen las administraciones para abordar esta cuestión. Las que disponemos, las comunidades autónomas, pero también las que dispone el gobierno de España. Yo le he oído también al propio gobierno de Canarias a hablar de la oportunidad de que el propio ejército participe, pues disponiendo de los medios de campaña, de los medios de atención humanitaria, de los medios que tienen de infraestructuras de atención a estas personas y también, lógicamente, que se dispusiera de todos los medios que sean oportunos y que sean útiles para este caso ante una situación de emergencia, pues puede ser razonable. Y también quería preguntarle en relación a la… Usted ha hablado del consenso de las comunidades autónomas a la situación de los inmigrantes que van a llegar aquí a Castilla y León. ¿Está preparada, por lo tanto, la comunidad, digamos, para acoger no sé a qué número de inmigrantes? No sé si tiene usted algún cálculo ya aproximado de las personas que pueden venir. Pues lo que nos corresponde, que es el acuerdo del que estamos hablando y que tiene su origen en el año 21 y que hemos venido dando cumplimiento, es para este año un total de 21 menores. Son los que correspondería a acoger en nuestra comunidad autónoma y, naturalmente, nosotros vamos a hacer los esfuerzos correspondientes para prestar el mejor servicio que seamos capaces, de acuerdo con lo que nos corresponde en este ejercicio, que nos parece un elemento de acuerdo, de consenso. Lo hemos asumido en la conferencia sectorial y, por tanto, daremos cumplimiento al mismo. Y quería leer el tuit que ha lanzado García Gallardo. Dice… No te lo dicen, pero son moros. La creciente población marroquí está deteriorando la convivencia en Medina del Campo, como en otros tantos sitios. Los vecinos tienen derecho a vivir sin miedo. Billete de vuelta. Luego pone ahí un avión y un aplauso. Ya sé que es complicado hablar de esto a veces desde la Junta, desde el portavoz de la Junta, pero, en todo caso, ustedes desde la Junta, desde el Partido Popular han hablado de este tema. Se sienten incómodos con estos tuits. Imagino que no los comparten. ¿Pueden hablar sin tapujos, diciendo que no los comparten? No sé. ¿Cómo puede? Pues, miren, nosotros tenemos un elemento de referencia muy básico, que es el acuerdo de legislatura que dio lugar a este Gobierno, que se firmó entre el Partido Popular y Vox. Lógicamente, cualquier ciudadano puede hacer declaraciones. Yo esas, en concreto, no las puedo compartir. Pero está en la libertad de poder hacerlas, porque la libertad de opinar es un derecho que tiene cualquier ciudadano. Y lo que sí que forma parte del trabajo del Gobierno de Castilla y León son los acuerdos de legislatura, que son públicos. Yo creo que en el asunto que usted plantea son, básicamente, dos puntos de todos los que hemos firmado, los que tocan de lleno. Quizá de esos ejes de Gobierno sería el punto dos, que hace una referencia expresa en el acuerdo de Gobierno de Castilla y León a promover la solidaridad entre todas las comunidades autónomas. Y cuando una comunidad como Canarias tiene un problema, es un problema que, desde la solidaridad, tenemos que abordar a aquellos que tenemos una visión integral de España y de la visión de solidaridad entre españoles. Y también el punto 32, que hace una referencia expresa a que promoveremos una inmigración ordenada desde la integración cultural, económica y social, y también en contra de las mafias ilegales. Y, por tanto, es plenamente compatible este aspecto de favorecer para la integración cultural, económica y laboral y social, como hacemos en Castilla y León, con el hecho de nuestra oposición a la existencia de mafias ilegales. Creemos también que el Gobierno tiene que luchar contra estas mafias ilegales, a ser posible, en origen, y también reforzando el control en fronteras. Esta es la posición que tenemos como Gobierno de Castilla y León, porque es el acuerdo de legislatura que formalizamos a ambos partidos y el que dio lugar a este Gobierno. Sí, cuando inciden que el planteamiento de la Junta sobre inmigración es plenamente compatible con el pacto de Gobierno, no sé si quiere decir que es Vox el que se está alejando de ese acuerdo de legislatura al señalar a inmigrantes. Yo creo que tenemos muy clara la idea. Los partidos formamos el pacto de Gobierno, que es cumplir lo que hemos firmado y lo que hemos firmado es garantizar la solidaridad entre todas las comunidades autónomas y, por tanto, apoyar a aquellas comunidades autónomas de España que tienen algún problema como españoles que somos, porque reforzar la solidaridad es reforzar España. Y, en segundo lugar, avanzar hacia esa inmigración ordenada y dando, por tanto, los servicios de integración social, económica y laboral a los inmigrantes. Y que esta inmigración sea ordenada también supone la lucha contra las mafias organizadas. Deseamos que el Gobierno lo realice en origen y también con el control de fronteras. Y, por tanto, esta es la hoja de ruta que tenemos. También es compatible con los principios que defendemos desde el Gobierno de Castilla y León. Hola, buenos días. Dos cuestiones. En primer lugar, me gustaría saber la valoración de la Junta de la decisión…, vamos, del anuncio del Gobierno de que quieren reformar la ley de propiedad horizontal para regular los pisos turísticos, cómo afectará aquí en Castilla y León, si lo considera necesario. Y, por otra parte, hace prácticamente un mes ya que se publicó en el BOE la ley de amnistía. El plazo son tres meses para presentar el recurso ante el constitucional. No sé cómo va en Castilla y León ese recurso, si ya lo han pasado a consultivo, si les ha respondido, cómo está. Gracias. Sobre el primer apartado de pisos turísticos, nosotros apoyamos las iniciativas que están haciendo algunos ayuntamientos de Castilla y León para regular esta materia en función de sus condiciones propias, de sus condiciones como municipios y de sus propias circunstancias. Y cuentan también con la colaboración de la Junta de Castilla y León en estas iniciativas que puedan desarrollar. Y en relación con lo que pueda aprobar el Gobierno, en la medida en que nos lo comunique, nos haga partícipes, pues, lógicamente, contará con nuestra opinión y, a medida, lógicamente, que tengamos el detalle, pues, podremos tener una información más precisa sobre esta cuestión. En segundo lugar, nosotros estamos ya definiendo en su etapa final el contenido del recurso en relación con la ley de amnistía y, cuando tengamos definido el contenido de ese recurso con los informes correspondientes, lo enviaremos al Consejo Consultivo para que éste emita su dictamen y pueda mejorar el contenido de este recurso. En cuanto lo hagamos, pues, le daremos información al respecto. ¿Alguna otra cuestión? Pues, damos la oportunidad, Ana. Sí, si no tenemos más preguntas en la sala, efectivamente, vamos a dar paso al turno provincial que hoy vamos a iniciar en Soria con Encarna Muñoz de Soria Noticias. Cuando quieras, Encarna, adelante. Hola, buenos días. Esta semana ha vuelto el debate territorial y ayer el secretario general del PSOE de Soria puso en duda el sentimiento de pertenencia a Castilla y León de los sorianos y achacó esta falta de sentimiento a las políticas o a más bien lo que para él es una ausencia de políticas del Gobierno Nacional y criticó la dejadez en materia de reto demográfico y volvió a insistir en la necesidad de una ley de lucha contra la despoblación. Yo, además de conocer su respuesta a Luis Rey, también querría saber qué esfuerzo se está realizando la Junta en este sentido. Muchas gracias. Sí, yo creo que en relación con la posición que usted refiere del secretario general del PSOE en una provincia, yo creo que el PSOE lo que ha demostrado esta semana es un fiel reflejo de cómo está su organización en este momento en Castilla y León. Que un partido pueda tener cinco, seis o siete opiniones distintas sobre un mismo asunto es un fiel reflejo de la situación por la que atraviesa el PSOE. A nosotros nos interesaría que hubiera un PSOE en Castilla y León fuerte con el que poder hablar, con el que poder dialogar, con el que poder acordar, que tuviera a ser posible una voz y no seis o siete distintas y encontradas entre sí. Por tanto, esto es quizá lo que ha llamado más la atención sobre esta cuestión esta semana, este reflejo de cómo el PSOE está comportándose y lo que supone la crisis por la que atraviesa en este momento. A partir de ahí, yo creo que es muy importante distinguir lo que son los problemas del PSOE de los problemas reales de Castilla y León. Esto es muy importante porque, si no, nos equivocaríamos. Una cosa son los problemas del PSOE, que yo deseo que los puedan solucionar, y otra cosa muy distinta son los problemas de Castilla y León, que son muy diferentes de los problemas del PSOE. Y a eso estamos muy centrados desde la Junta de Castilla y León, que es la cuestión que usted plantea y que son las cuestiones que sus compañeros han planteado recientemente sobre asuntos muy diversos del debate interno que atraviesa en este momento el propio PSOE. A partir de ahí, me hace una pregunta muy concreta, que es un sentido más amplio y que no tiene nada que ver con esto y que, lógicamente, también merece nuestra atención. En el caso concreto de Soria, saben ustedes que tenemos en marcha el plan Soria saludable y conectada. Tenemos nuevas iniciativas de deducciones fiscales en el caso del mundo rural, de apoyos específicos relacionados con la ruralidad y, por tanto, un conjunto de iniciativas que tienen un objetivo básico muy concreto en relación con el territorio que usted me plantea. Continuamos ahora en Segovia. Begoña Rincón, Segovia Udaz, cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos. La localidad segoviana de Navas de Oro pide un comedor escolar para los más de 70 alumnos del CRA del Pinar. Es una petición unánime de la comunidad escolar, del ayuntamiento y también cuenta incluso con el respaldo del Consejo Escolar y el informe favorable del área de inspección educativa de la dirección provincial. Así que mi pregunta es qué solución se le va a dar a este pueblo y a estos alumnos. Y, por otro lado, los interinos de educación contratados desde el 15 de noviembre, aunque trabajen durante todo el curso prácticamente entero, luego no tienen derecho al pago de retribuciones en los meses de verano. Es una demanda que hacen desde hace tiempo estos profesionales para así recibir el mismo trato salarial que en otras comunidades autónomas. Entonces, me gustaría saber si se va a atender esa petición en Castilla y León. Pues, en relación con la petición de un cuadro escolar para un centro concreto, no puedo darle una información detallada en este momento. No sé cómo se está abordando esto en este momento y cuál es el mecanismo por el que se presta este servicio y si hay alguna fórmula de mejorarlo y esta forma sea posible. Y, por tanto, con más tiempo y más análisis les podemos dar una información detallada. La segunda de la cuestión, nosotros pensamos en relación con los interinos en el ámbito escolar que el principal esfuerzo que tenemos que hacer es para garantizar la estabilidad en el empleo. La última convocatoria de oferta pública de empleo fue muy amplia. Se celebró justo el mes pasado. Estamos hablando de cientos de plazas y tienen como objetivo básico garantizar esta estabilidad en el empleo. Por reduciendo el número de interinos, ir aumentando el número de personas, empleados públicos con carácter estable con la Administración. Y ojalá esto lo podamos seguir reforzando en el futuro y muchos de los que usted refiere hoy como interinos, pues en un tiempo razonable pues puedan haber superado el proceso selectivo y ser, por tanto, empleados públicos indefinidos de la Junta de Castilla y León. Pues vamos a por la tercera intervención en este turno que nos llega desde Zamora. Carlos Gil, buenos días. La opinión. Hola, buenos días. Buenos días. Le quería preguntar por una reunión que tuvo usted con los municipios aceptados por los embalses en el que le pidieron participación en la tasa, creo que se llama por afección ambiental. Ustedes parece que no están por la labor. No sé si me podía comentar un poquito los resultados de este encuentro. Y por otra parte, hoy ha denunciado comisiones sobre las que de las 44 plazas de médicos que habían aprobado la oposición y iban a venir a Zamora, solo han venido de forma efectiva 13 porque el resto se ha quedado en comisión de servicios en Valladolid. Ha causado un poco de centralismo a la Junta. Y me pregunto si son conscientes de esta situación y si se va a tomar alguna medida, porque claro, no parece muy lógico que se cubran plazas en Zamora, pero luego a la hora de cubrirse de forma efectiva, pues no se lleva a cabo. Muchas gracias. Pues las dos cuestiones que usted plantea, el primero es en relación con los embalses. Es verdad que entre las reuniones que yo tengo, esta fue una de ellas. Yo la idea que le transmití a esta asociación era doble. En primer lugar, nuestra disposición favorable a la reforma de la financiación local. Hay mucho tiempo ya que esta financiación local quedó sin vigencia, pero también nos ha pasado igual con la financiación autonómica, con lo cual les entiendo perfectamente. La financiación autonómica terminó su vigencia en el año 2014, hace ya diez años. Y hay que distinguir bien la financiación autonómica local, pero también estamos pidiendo que a la vez que se aborda la financiación autonómica, se aborde esa financiación local y se dé, por tanto, una financiación suficiente o instrumentos que permitan una financiación suficiente de fuentes financieras para este tipo de municipios, que lógicamente se pueden ver beneficiados en alguna medida de algún tipo de ingreso, pues bien del ingreso de actividades económicas, bien del ingreso de obras cuando pueda ser el caso, o bien de algún tipo de tributo como el impuesto de bienes inmuebles. Y, por tanto, sí que es verdad que la modificación de la financiación local podría ser una extraordinaria ocasión para revisar esta cuestión y para mejorar la financiación de estas entidades locales con embalses. Y también les comprometí, lógicamente, que en la medida en que hubiera proyectos específicos, concretos, que pudiéramos apoyar desde la Junta de Castilla y León y que tuvieran el consenso del territorio, pues lógicamente los miraríamos con toda la atención para ver cómo podemos encajar algunas actividades dentro de las líneas de trabajo que tiene la Junta de Castilla y León. Y, por tanto, en ese doble ámbito estaríamos el reiterar nuestra solitud de una financiación local y que esa financiación local haga las reformas necesarias para que garantice una financiación justa para estos ayuntamientos y, muy específicamente, que pueda reforzar los ingresos que pueden disponer de alguna de estas fuentes tributarias, además de los apoyos en función de proyectos que puedan tener con los que podamos colaborar. Y la siguiente cuestión. Hay las convocatorias de oferta. Yo el asunto que usted plantea no lo conozco con detalle, pero, naturalmente, nuestra idea es ir cubriendo todas las plazas. También es verdad que el problema básico que tenemos es un problema de falta de profesionales sanitarios y esta es la principal dificultad, el hecho de hacer compatible esa falta de profesionales con también escuchar cuáles son los deseos de los profesionales a la hora de ocupar las plazas. Pues vamos a cerrar este turno en León con César Fernández de León. Adelante, César. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle. Ha pasado ya más de una semana de la aprobación de la moción por la autonomía en la Diputación Provincial de León. Hemos oído reacciones de todo tipo. El último pronunciado se ha sido esta mañana el alcalde de León, que dice que está dispuesto a llegar hasta la Unión Europea para buscar asesoramiento legal a la propuesta. También decía que le sorprendía la postura negativa que había mostrado el PSOE federal desde Ferraz. Ayer el PP, cargos nacionales del PP en León decían que esta cuestión no estaba en el debate del partido. Sin embargo, eludían valorar la postura que mantiene el portavoz en la propia diputación. No sé si le sorprende alguna de las reacciones que ha oído estos días. Le llama la atención algo. Gracias. Yo no quisiera entrar en los problemas internos de otros partidos políticos. Mi deseo es que lo pudieran arreglar, que el PSOE pudiera tener una opinión única, al menos sobre este asunto, y no seis o siete opiniones distintas y contradictorias. Y, por tanto, esto es lo que puedo desear. Le deseo la mejor fortuna al PSOE a la hora de tener una oposición y una oposición de comunidad. Y también puedo decir que Castilla y León necesitaría tener una oposición fuerte, sólida, con la que poder dialogar, con la que poder interlocutar. Y nosotros tenemos la mano tendida siempre hacia el PSOE y deseamos que resuelvan esos problemas internos por los que atraviesan. ¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.